Encontramos una necesidad, la falta de música funcional en vivo. Notamos que era algo demasiado frío. Realizamos presentaciones en salas de espera, en ascensores, en supermercados. Bueno, en supermercados no, porque tenemos un problemita. Bueno, sí, hay que estar entrenado. A veces trabajamos 12, 13, 15 o más horas al día. Por eso lo traje a este, a soportar la fatiga. Tú quizás te preguntarás, ¿cómo a nadie se le ocurrió antes? Y sí, se le ocurrió antes. En 1954 hubo un gran boom de grandes cantautores funcionales. Florencio García Peña, Adralta Fernández, Armando Gutiérrez Yañez. ¡Majer! ¿Mi sueño? Mi sueño es que algún día me recuerden como uno de ellos. El mío. El mío también. ¿Qué dijiste?